hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de el tiempo es como un river y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces por qué decimos que el tiempo es como un river porque el partido estamos para analizar el para el primer partido de la final de ida entre de la copa libertadores de 2018 entre boca y river el partido de ida el partido o al menos los goles o quizás todo el trámite del partido fue dado por river sólo vamos a explicar acá todo fue al ritmo de river ok vamos a hablar un poco de lo que habíamos dicho antes en otros vídeos quién debe ser el 9 de la selección argentina habíamos dicho prato ok hemos dicho muchas veces acá que prato debe ser el 9 de la selección argentina fue el mejor jugador de ayer del partido de ayer ok porque no es el 9 de la selección argentina porque hay otros nombres que juegan en europa él no juega en europa además juega en brasil ya entonces no fue considerado nunca como el 9 pero lo he dicho en muchos vídeos que él tiene que ser el 9 de la selección argentina es un jugador que juega sin presiones es un jugador que se divierte dentro del terreno de juego y los jugadores los 9 de argentina ya no la pasan bien dentro del terreno de juego se sienten intimidados por messi y cuestiones así ya vimos lo vimos ayer con prato una final de copa libertadores muy buen desempeño ok también algo importante a mencionar que quizás esta final puede ser de nuevo una gran publicidad para lo que es el fútbol argentino que ha perdido su protagonismo en sudamérica siendo desplazado quizás por el fútbol a brasilero entonces esta final quizás puede revivir un poco lo que fue la época dorada del fútbol argentino y que quizás el año que viene o de aquí en más la gente se vuelve a fijar en el fútbol argentino como lo hacía antes además la final no defraudó fue muy buena el único punto bajo de la final me parece que fue al término del partido que no sé si fue por una cuestión de que ya los jugadores los dos equipos digamos están resignados con el empate no sé si fue eso o si fue algo que físicamente pasó la cuenta y ya no podían más los dos equipos aún así hubo una muy buena posibilidad del equipo de boca de ganar el partido muy al final ya por un jugador que entró desde la banca que fue tevez que hizo una jugada que casi termina en gol ya entonces por ahí sí a la parte física se a digamos compensó un poco con las sustituciones ya lo cual es normal pero los lo mencionamos como el único quizás punto bajo ya aunque eso sucede en todos todos partidos de fútbol ya en eso no lo podemos quizás cargar al a la liga argentina o al campeonato argentino al fútbol argentino ya ok vamos a hablar del partido en sí entonces tenemos los cuatro goles el primer gol fue el gol de boca ok este es el arquero de river y acá habían creo que tres defensas bueno a que juega boca este es el arquero de boca rosy y armani el arquero de river entonces boca hace los goles para allá y river para acá y vamos a explicar un poco no sabes que juega a boca básicamente boca juega por las bandas básicamente para buscar sus individualidades ok no sé por no podemos decir que tienen un sistema táctico definido ok pero ellos iban a buscar muchos por las bandas el chapa lo que recuerden que este jugador lo usamos esta ficha la usamos para un jugador pero como tiene el mismo apodo el chapa lo vamos a utilizar como el técnico ya básicamente él tiene un poco el estilo de su con el técnico con el que quizás pasó más tiempo aprendió más que es el virrey y que él aprovechaba mucho las bandas en realidad el virrey no aprovechaba mucho las bandas el virrey utilizaba todos los partes de la cancha muy bien por eso llegó a ser un gran técnico lamentablemente no puedo dirigir la selección argentina lamentablemente para argentina porque hubiese sido quizás perjudicial para el resto de latinoamérica de sudamérica pero a él utiliza mucho las bandas y por allí él busca encontrar las individualidades en ese aspecto si podríamos quizás decir que tiene un sistema táctico bien definido ya porque al menos él si llega a los tres cuartos de cancha por sus bandas y luego es una cuestión más improvisada buscando las individualidades ya por eso no quiere decir que sea un sistema equivocado ok ahora qué fue lo que ocurrió en el gol lo que ocurrió en el gol fue un disparo donde se aprovechó muy bien la individualidad bueno el jugador fue un cambio de jugador pavón que jugó el mundial que habíamos mencionado que es un gran jugador el jugador pavón lo habíamos destacado en el mundial sólo que habíamos dicho cuando hablamos de la selección argentina en el mundial que me parece que lo colocaban en una posición que lo incomodaba ya no recuerdo exactamente el análisis de aquel vídeo pero está por allí el análisis de pavón de que en el mundial estaba en una posición que no lo acomodaba completamente al 100% ya pero bueno allí el jugador fue víctima de una lesión y quizás que se produjo el mismo no queda muy claro si fue corriendo un golpe me parece que fue en una sprint que quiso hacer cierto ya entonces el jugador que ingresó o uno de esos un disparo y hubo un error del arquero o una mal tapada digamos que sorprendió pero yo quizás el error no lo digo a que fue el rebote ya porque si eres un arquero y la pelota viene tú solamente la vas a querer parar ya decidir a dónde va el rebote digamos que es secundario ya eso se le pide quizás a un arquero de muy muy alto nivel ya pero aún así una buena tapada pero luego por lo mismo que hablamos de las individualidades que ellos siempre van a buscar las individualidades el jugador de boca que ocurrió allí lo mismo que ocurrió en la final del mundial de rusia 2018 en la final de a francia contra croacia que hubieron me parece que hubieron dos goles muy parecidos muy parecidos tácticamente al gol de boca de ayer el primero que es que el jugador le pega con una pierna le pica con la pierna derecha ocurre lo que ocurre el rebote por supuesto que se aprovechó muy bien la individualidad porque el jugador fue más rápido que los otros tres que estaban allí pero luego el remate luego el remate ya me disculpan que hubo un problema allí el remate lo hace con la izquierda y convierte el gol lo mismo que ocurrió en el gol de creo que fue de perisic en la final del mundial y en el gol de francia creo que fue el que dio la en que empezó a dar la ventaja que fue un disparo de acá que fue con la izquierda pero con la derecha primero y luego con la izquierda sin pensarlo entonces de nuevo en una final aparece el factor de pegarle con las dos piernas ok no solamente los europeos entonces están haciendo sacando jugadores que pegan a las dos piernas ok hay que tener muy hay que empezar a sacar jugadores en sudamérica que les peguen a las dos piernas muy importante muy relevante ok luego viene bueno en la parte defensiva ok ya boca jugó con 4-3-3 un 4-3-3 esos eran los tres de la banca nos dejamos allí y boca defensivamente un poco más ordenado cierto haciendo presión en el medio campo teniendo una defensa y river un sistema defensivo muy diferente river con 5 atrás en gran parte del partido básicamente river lo que hacía era que regalaba al medio campo lo regalaba cierto nada más iban dos a presionar en cualquier de los sectores ya a veces eran los tres pero básicamente ellos regalaban el medio campo o al menos está este tercer cuarto de cancha ellos lo regalaban ellos básicamente lo que hacían era presionarte un poco para ellos más o menos saber dónde iba a ir el siguiente pase y ya ahí si presionaban con todo marca el marcaje era muy bueno pero básicamente regalaban el medio campo eso sí fue una característica que se vio en el estilo de juego de river el defensivo y el de boca si fue un poco más ordenado digamos en la parte defensiva no regalaba en el medio campo le tocaba obligaban a river a tener que construir cómo construyeron un poco ese contraataque aunque fue un poco sorpresivo en la salida pero igual a mucho mérito de river en ese gol porque aún así el sistema de boca estaba bien parado digamos de hecho el jugador que hace el gol está más o menos marcados por dos defensas ya entonces cuál es el el gol vino básicamente de ese contraataque ok perfecto luego viene el gol del 2 a 1 de que pone el 2 a 1 que es el de pelota parada ya es muy incómodo donde estoy haciendo el vídeo ahora así que me disculpan quizás es el lugar más incómodo del que he hecho vídeos desde que tengo el canal y a cuál fue el error acá fue error del arquero por qué porque no sé por qué dejó que todo el mundo estuviese dentro del del área o sea era la barrera quizás y que todos los jugadores se pusieran al nivel de la barrera para aprovechar o sacar ventaja un poco de la línea del offside de la línea del fuera de juego pero no veis vimos que estaba el jugador un jugador muy cerca del arquero y fue muy difícil para el arquero a tratar de hacer algo ya porque no se aprovechó esa línea del del fuera de juego para sacar ventaja entonces segundo error del arquero porque el arquero no sé si fue error de de marcelo gallardo que no estuvo dentro del campo o dentro del estadio al menos por no saber cómo preparar esas jugadas pero si le doy la responsabilidad al arquero es lo único que se me ocurre porque dejó que muchos jugadores de river entraran allí y eso lo aprovechó boca para romper un poco la barrera del offside del fuera de juego más allá de la barrera y vino ese gol que fue completamente era completamente evitable luego el empate viene casi igual entonces no voy a pasar las fichas para el otro lado el empate viene casi igual a diferencia de que quizás acá fue error del arquero derechamente por haber hecho eso que mencioné haber permitido lo que mencioné y en el gol de river el del empate que fue un poco parecido es más mérito del pateador por la forma en que lo patea ok por la forma en que se da toda la jugada entonces tenemos dos goles que recibió river que fueron responsabilidad de river y dos goles que hizo river que fueron responsabilidad de river entonces por eso llamo el vídeo el tiempo es como un river porque básicamente las anotaciones que se hicieron fueron las que river concreto y las que river permitió ok aunque sí ok es un poco para jugar con el título del vídeo porque aunque sí boca pudo digamos realizar su sistema táctico que básicamente fue lo que mencioné ok obviamente es mucho más complejo que eso pero este vídeo es un poco un comentario general además de que a river no le permitió hacer otro juego a boca ok porque le regalaron el medio campo un poco para decir bueno si si tus virtudes esto fue lo que hizo river si tus virtudes son tus individualidades no me voy a preocupar del medio campo no me va a preocupar derechamente de tus individualidades entonces por ahí lo hizo muy bien ahora dónde fue que se definió el partido ok dónde fue que se definió el partido por eso es que digo que todo fue river todo el partido fue river lo bueno y lo malo depende del punto de vista que se vea river tuvo muchas ocasiones de goles unas fueron paradas por el arquero y otras fueron mal finalizadas entonces el máximo problema de river cuál fue tengo los cinco atrás tengo tres acá cierto ya entonces cómo juega river boca dijimos que jugaba por las bandas para buscar sus individualidades y el sistema táctico de river en ofensiva es un poco eso es un poco simple al igual que ese de boca es muy simple ok eso no quiere decir que sea bueno o malo hemos visto lo el sistema táctico de zinedine zidane y de de champs en francia y en real madrid que son sistemas un poco más complicados y son buenos o el sistema gareca que es complejo y son buenos y también hemos visto el sistema tt que es muy simple y es muy bueno entonces este sistema de river y de boca que los dos son más o menos simples no es que sean buenos o malos es un sistema ok entonces no porque sean simples son malos o fáciles ya entonces cuál es el sistema de river river lo que hace básicamente es ellos salen con un jugador que sale con la pelota y ese jugador no la suelta lo que hace es esperar o avanzar lo más posible hasta que se le acerque un jugador rival a marcarlo y siempre va a haber uno por el lateral bien pegado de la línea lo voy a colocar la ficha allí tocando la línea de la parte de afuera para exagerar un poco y hacerlo visualmente más entendible entonces básicamente lo que ellos hacen es ya allí digamos que están los cuatro del fondo y bueno esta es la banca y acá vamos a tener los tres del medio campo ya no sé básicamente ellos lo que hacen es siempre de alguna manera tener a un jugador allí y este jugador se va a acercar lo más posible con el balón ya entonces este jugador va a tener la posibilidad de pasársela a ese o a ese o a uno que esté en cualquier lugar pero siempre esperando que éste se le acerque mucho muchas veces veíamos que en lugar de pasarla simplemente se iba a meter para allá arriba para abrir más espacio si es que éste estaba muy marcado entonces quizás éste podía pasar para acá y podía hacer así el pase ya pero esos son detalles del sistema táctico lo importante es que este jugador siempre su principal objetivo era pasárselo al siguiente jugador que está cerca de la banda pero necesariamente tiene que ser el más cercano lo ideal es que siempre fuese el más lejano o el más cerca al arco ya pero podría haber sido ese también o hacer un paso intermedio al centro ya pero para mantener la explicación simple básicamente él se la va a pasar al jugador que está allí y luego como estos jugadores se quedan muy atentos a lo que va a hacer él y no quieren hacer un desgaste físico que eso es lo más importante al mencionar este sistema va a ser un desgaste físico que va para ir para allá todos los jugadores del equipo rival van a tratar de buscar el balón allí y eso hace que queden jugadores de tu equipo en posición libre eso lo vimos tres o cuatro veces a favor de river y ninguna terminó en gol vimos que quedaban jugadores libres por acá libres por acá que se cambiaba estos jugadores seguían corriendo river lograba cambiar el balón de lado se producía una ventaja enorme ok les repito que estoy teniendo muchos problemas técnicos pero vamos a seguir con el vídeo entonces seguíamos con river sacaba una ventaja digamos de espacios enormes pero no terminaban en gol porque básicamente luego ya vamos a suponer que venía más gente tengo un poco las fichas desordenadas luego realmente ellos hacían un cambio de lado y luego hacían algo muy obvio que era pasarse al jugador que estaba más cerca dentro del arco por el mismo lado por donde ya se había hecho el cambio lo cual es un error táctico o no un error táctico porque si si tienes el jugador apropiado con características que puedan recibir allí y concretar el gol había muchas más posibilidades pero es más inteligente cambiar de lado y todos estos jugadores van a venir para acá ahora entonces básicamente este jugador tenía que devolverla para allá no pasársela al más obvio sino aprovechar el contrapié o quizás allí el medio aprovechar el contrapié de los defensores aprovechar el contrapié de los defensores para hacer el ataque por otro lado donde pareciese visualmente o espacialmente más complicado pero en realidad no lo era porque estás quizás este jugador iba a estar más lejos de este espacialmente espacialmente pero como viene con el empuje a buscar la jugada que se hizo para acá va a llegar más rápido allí en cambio si aprovechamos el contrapié hubiésemos podido o hubiesen podido aprovechar aprovechar esa situación de una forma quizás a mucho más eficiente de lo que lo hicieron porque me parece que tuvo tres cuatro o tres oportunidades donde esto ocurrió y ninguna terminó en gol y me parece que el error fue en lugar de pasársela al que está más cerca pasársela a otro aprovechar el contrapié y la sorpresa por supuesto y el engaño ok entonces básicamente eso es todo el análisis del partido también estuvo la que mencioné del final donde el arquero de River la tapó era difícil saber si que hubiese sido mejor si lo pateaba Tevez que es un jugador muy experimentado y con una gran trayectoria quizás le hubiese podido convertir al gol si él pateaba directamente pero él hizo lo correcto él se la pasó al jugador que tenía mucho más posibilidades que él entonces es algo a veces muy difícil de comentar si hizo lo correcto o no entonces eso ha sido todo por este video me disculpen por las los problemas técnicos este ha sido uno de los videos más incómodos que me ha tocado realizar y yo sé que mucha gente está esperando los dos videos de los amistosos de Chile contra Perú y contra México pero esos videos pueden esperar más tiempo recuerden que yo no soy muy amigo de analizar amistosos entonces a veces espero que se acumulen una cantidad importante de amistosos para luego analizarlo todos en un gran comentario general ya porque digamos yo no creo mucho en los amistosos ya pero el canal por el momento sigue funcionando y cuando sea necesario vamos a sacar los los dos el análisis de esos videos eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse y recuerden que tengo una página donde me pueden hacer donaciones en este momento creo que la página está desactivada la de las donaciones pero la voy a activar luego en el futuro porque hubo un cambio en la página web donde se recolectaba el dinero y voy a tener que abrir una nueva ya entonces veamos cómo se determina esta final si si pasa por los tiempos de River o si Boca presenta una un sistema táctico o logra imponer digamos su sistema táctico en la final y podemos hablar un poco de de qué fue lo que trataron de hacer ya eso no quiere decir que lo que lo de Boca no tuvo mérito o sea eso no es lo que se quiere decir porque precisamente el mérito de Boca en cuando hace cuando busca esas individualidades es buscar una falla del rival o buscar que sus jugadores sus individualidades provoquen la falla entonces no es que estamos hablando de que desmerciendo lo de Boca no lo de Boca fue muy bueno es una táctica válida y es una táctica bien definida entonces no podemos no es que estemos diciendo que lo de Boca no no es algo válido es completamente válido y le funcionó 2 a 2 pero solo por una cuestión de título del video lo manejamos como los tiempos de River se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol y y y la Biblia del Fúrgol